El contacto se ha dado El contacto se ha producido Existe un rumor De que algo está pasando En la música Es un rumor Que cada vez más Crece Tal parece que este rumor Te llevará Al contacto Con lo mejor Que la cumbia norteña Un rumor que ahora Es toda Una realidad Contacto norte Contacto norte Siete integrantes Originarios de Hermosidio Sonora Que buscan Ponerse en contacto contigo Que buscan Solo Ponerte A bailar Sigue el contacto rosa El contacto norte El ritmo y el estilo Es inconfundible De hoy en adelante Tú serás el punto de enlace Con Contacto norte Le encontrárquate Que buscan A bailar Para regrados Trinando A bailar ¡Suscríbete! 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 Están pendientes para que sigan Tratando la carta de Ayala, Ayala, Alonso Con el ritmo y el segundo del jornal En este momento